Hola amigos, somos Sire Cars y queríamos daros la bienvenida a los conciertos de la muralla 2021. ¿Te asusta que seamos honestos? Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo y todo llegará si no le metes prisa al tiempo, si aguantas lo que aguante el cuerpo y esperas nunca habrá un momento perfecto. No pagues esa arrepentida y quedas al tercer intento, bienvenida al escuadrón su ciudad, bienvenida a este mundo imperfecto. Muchísimas gracias familia, hasta siempre.